Un bloque de seis organizaciones agropecuarias se unió para enfrentar las amenazas que afirman se ciernen sobre el agricultor costarricense en caso de que el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, formalice la integración de Costa Rica a la Alianza del Pacífico. Los líderes de los agricultores advirtieron que unirse a la Alianza del Pacífico, sin garantizar el mantenimiento de las exclusiones y los aranceles, empujaría un precipicio a todo el sector agropecuario nacional. Este grupo está integrado por la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias UPIAP de la Zona Sur, que se suma a la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses, la Corporación Hortícola Nacional, Frente Agroindustrial Agropecuario, la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses, la UPA Nacional y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. Jaime Rojas, secretario general de la UPIAP, dijo que apoyar la producción nacional es un deber del Estado costarricense y que no les vengan con el cuento de una agenda de acompañamiento a cambio de eliminar las exclusiones. Mientras tanto, Rigoberto Vega, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura, dijo que unirse a la Alianza del Pacífico sin que se garantice el mantenimiento de las exclusiones y los aranceles negociados en los respectivos tratados de libre comercio, vigentes con cada uno de los países, representa un riesgo real y enorme para la existencia y el sostenimiento de la producción agropecuaria. Estas agrupaciones insistieron en que esta entrega incondicional y desprecio para el agro nacional que produce la canasta básica no bajará los precios de los alimentos a los consumidores porque las ganancias se las dejarían los importadores y intermediarios.